Año de Aseo, mi nombre es Daniela, les voy a contar mi historia. Era una chica normal sin ningún interés particular en la música, y no tenía una motivación para conocer nuevos horizontes. Hasta que un día encontré un grupo de chicos. Me dieron tanta curiosidad que busqué quiénes eran y su país de origen. Y esa fue la puerta que abrió mi amor por ellos y la cultura. Desde ese momento quise saber todo. Me enamoré de sus tradiciones, costumbres y amor hacia los demás. Así que comencé a estudiar su idioma, pensando en algún día conocer Corea del Sur. Conocer lo que veía en documentales y libros. Poder conocer los palacios y museos. También poder probar su gastronomía. Viajar al país que entró a mi corazón, para poder ver sus estaciones y lindos paisajes. Y recorrer el país completo. Conocer su moda y tendencias, pero uno de mis sueños más grandes es ver a esos siete chicos en el escenario en su hermoso país. Y agradecer que me abrieron las puertas de un mundo que no conocía y ahora está en mi corazón. Enseñándome la importancia del amor propio y de luchar por tus sueños. Mientras este sea mi sueño, seguiré teniendo esperanza para ir a un concierto de BTS en su país.